La campaña Únete es impulsada por el Secretario General de las Naciones Unidas con el lema Pinta el Mundo de Naranja, que se lleva a cabo en todo el mundo, para sensibilizar a las personas sobre la urgente necesidad de eliminar por completo la violencia contra las niñas y las mujeres. La actividad es un esfuerzo conjunto con la Embajada de Canadá, la Iniciativa Spotlight, el Sistema de Naciones Unidas y la Alcaldía de San Salvador. El del 25 de noviembre al 10 de diciembre, estos 16 días de activismo y reflexión resaltan las diferentes formas de violencia que afectan a las mujeres. Desde la violencia intrafamiliar a la violencia de género y sexual, los embarazos de niñas y adolescentes, pasando por la violencia en centro de estudio y trabajo, las mujeres viven la violencia tanto en contexto de paz como en contexto de guerra a través del mundo. Durante 16 días, el Monumento al Divino Salvador del Mundo permanecerá iluminado de este color naranja como parte de la campaña Únete. Con municipalidad, tenemos el orgullo de unirnos a este gran esfuerzo, a través de nuestra Secretaría de la Mujer y la Familia, con quienes trabajamos mano a mano para apoyar a este importante sector de la población en acciones para empoderar más a las mujeres y que sean más protagonistas en sus propios cambios. Para el embajador de la Unión Europea, el tema de la violencia contra la mujer es preocupante debido a que durante la pandemia se han incrementado los casos. Se necesita la participación de todos para que se termine de una vez. La violencia contra la mujer, los feminicidios, la violencia contra las niñas y las jóvenes, los embarazos prematuros, la violencia sexual. Para el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, las estadísticas de violencia contra la mujer en el último año a nivel mundial son alarmantes. En el último año, 243 millones de niñas y mujeres han sufrido maltrato por parte de sus compañeros sentimentales en todo el mundo. En El Salvador se registraron 37 muertes violentas de mujeres de marzo a junio durante esta cuarentena. Según datos estadísticos de la Mesa de Homologación de Homicidios, conformada por la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y Medicina Legal, desde el 2012 hasta lo que va del 2020 se han registrado 3.911 muertes de mujeres de manera violenta. Además, la Fiscalía dio a conocer que en el periodo de enero 2020 a octubre se han registrado 1.846 casos de violencia sexual, de estos 1.293 en niñas y adolescentes. Edgardo Portillo, DCS Noticias.